Venderme el coche en la calle, vender zapatos, tener negocios de ropa, ser empleada, aprender que definitivamente de los fracasos es donde se aprende más, es donde se sacan todas las potencialidades para lograr los sueños si realmente están claros. Karen Feo en este momento asesora constructoras, asesora programas de ventas con el fin de enseñarle a la gente que sueñe pero que haga acciones para poder lograr sus sueños. A partir de los sueños me he dado cuenta lo mucho que uno puede lograr. Yo fui estudiante de derecho por muchos años, no saqué título, ahora soy estudiante de psicología de octavo semestre a punto de iniciar mis prácticas físicas y bueno finalmente lo importante acá no soy yo, lo importante es usted y lo que quiere hacer. Yo voy a ser la persona que lo voy a guiar para que usted cumpla sus metas y cumpla sus sueños. Por último quiero que recuerden que lo importante no es lo académico, lo importante no es tanto tiempo, lo importante está en usted, en sus ideas y en lo que quiera hacer. No espere a mañana, este es el momento y si usted me está viendo es porque definitivamente tiene que iniciar ya con ese proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!